Bueno, te diré que vamos a hacer un repaso, estamos a, ¿cuánto despacio? La idea es que repasemos un poquito, ya han visto casi todo, lo que les falta ver, que lo van a ver entre lunes y martes, son las aplicaciones de la integral, ¿sí? Así, algunos, nosotros vamos a ver dos, ¿bien? Algo que van a continuar trabajando en el análisis dos, que es con ecuaciones diferenciales y áreas restricidas, ¿bien? Entonces, esto lo van a trabajar la semana que viene, es un paso sencillo, como método de integración no vamos a ver más, solamente hemos trabajado, ¿qué método de integración es? Constitución y pago. Bien. Y después, hay pequeños grupitos que uno puede hacer, porque acá hay métodos de integración, hay métodos de acciones parciales, igual, integración numérica, hay muchas formas de integrar. Lo que nosotros les vamos a pedir es que van a pedir en el análisis dos, cuentas dentro de todos, sencillos. Entonces, no van a necesitar ningún método extra, este método de acciones parciales, o integrar las funciones fraccionales, no se las vamos a pedir. Y en el caso de que ustedes, habrá integrar las funciones que puedan hacer, por ejemplo, con el método de acciones parciales, que están en el T5, ¿alguien tiene la guía? Por ejemplo, el T5, el T5, nosotros hace un par de años, lo enseñamos usando el método de acciones parciales. Y ahora, para decirlo, no hace falta enseñar otro método. Uno, con las herramientas que tiene, con lo que sabe, haciendo un par de truquitos, sumando, rentando, multiplicando, dividiendo, puede resolver integrales sin necesidad de incorporar otro método en mi cabeza. Entonces, lo que nosotros queremos por ahí, es que ustedes, si adquieran esa destreza de darse cuenta, ah, acá se multiplicó por dos, si subo el resto cuatro, me van a dar lo mismo, y está parcialito. Eso queremos. Porque eso lo tenemos, esto me voy a enseñar, ¿sí? Porque después, el método de acciones parciales, también hace, creo que en lunes, no se lo van a dar, ¿sí? Pero estas otras cosas, que uno va dándose cuenta en el camino, no las pierden mucho. Y el grupo ya la tiene. Simplemente es cuestión de irla sacando la lista, ¿está bien? Entonces, vamos a repasar un poquito todo lo que hemos venido trabajando. Lo más importante de Análisis 1, tiene un nombre que se llama Teorema Fundamental del Calculo Integral. ¿Y por qué es tan importante? Porque nos da la relación que hay entre derivadas e integras. ¿Está bien? La relación que hay entre las derivadas, el cálculo diferente y el cálculo diferente. Entonces, arrancamos con esa previsión, ¿claro? Si alcanza a ver, tienes que apagar el deduco. Se duermen todo. No, 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 no. No, no. Entonces, vamos a ver. Y además, me la llamo como piña. Y después voy a ir adelantando de lo que soy yo. O el tema es. la idea es reforzar, afirmar lo que ya sabemos seguir invirtiendo en esto de darme cuenta, a ver qué truquito puedo hacer a integrarse, aprende integrando nosotros para darnos cuenta qué es su función, o si va a primero parte, va a primero la realidad uno hace muchísimas integrales y les cuento vamos a confesar que cuando dejamos de hacer perdemos lo fácil no es que ustedes van a cualquier profesor de matemática y nos están matando en realidad te la vamos a dibujar pero nos cuesta porque tenés que ponerte a tono a ver, luego hago otra cosa hago la otra, y eso es lo que les supongo que les pasa a ustedes, que uno les tiene que tener seguridad pero todos pasamos por el tratamiento cuanto más salgan más seguro se van a sentir pero nos pasa a todos que no se sientan mal están ahí probé con esto, no me dio probé tal cosa tienes que darte cuenta cuándo algo está pasando eso es fundamental yo elegí sustitución me queda la variable vieja me queda la variable nueva estoy haciendo mal no puedo seguir esas cosas sí tienen que darse cuenta porque a veces ¿está bien? ese es el problema yo no puedo o intenté pasos la nueva integral me quedó peor y bueno ahí tengo que darme cuenta que algo está mal ¿sí? no necesariamente darse cuenta de una cuál es el método mejor para resolver un integral pero sí darme cuenta cuando vuelvo al camino equivocado en algún momento espero que estén ¿está bien? porque eso nos pasa a todos tranquilos porque esto es un camino que recién a piernas así que van a ver que con la práctica van a ir mejorando bien entonces si tengo dos funciones f chiquita de t la variable de la f me llamo y tengo la función f grande f grande que tiene f grande leo f grande es la integral entre el número a y x preso atención ahí ¿cómo tengo que leer más o menos? f ¿cuál es la variable de la f grande? la x ahí está la variable ¿sí? f grande es la integral entre a y x x ¿de quién? de la x entonces tengo dos funciones una función f chiquita y una función f grande que no es más ni menos que la integral de esa función es mi x ¿qué relación hay entre esas dos? según el teorema fundamental del cambio exactamente si yo derivo la función f grande que me da la función es mi x lo que estoy hablando eso es lo que me decía el teorema fundamental del cambio de la función las funciones se cumple de g la derivada de la f grande en la f chiquita entonces eso que no es ni más ni menos que miren que es hacer menos que un renglón porque una vez es nueva se tiene para un montón de cosas se sirve por ejemplo para pensar ¿cuál es la integral de la función 2x? ¿qué va a ir acá? lo que yo estoy buscando es la de este gran 2 ¿sí? estoy buscando la de este gran 2 ¿qué tengo que pensar? una función que cuando la derives es el hilo de alun ¿está bien? este renglón me sirve para armar darme contexto tengo que pensar estoy gustándolo a este gran 2 ¿qué tengo que pensar? una función que al derivarla me da lo de alun ¿está bien? ¿está bien? muy bien solamente x cuadrado x cuadrado sobre 2 si yo derivo x cuadrado sobre 2 me parece que dan si yo pongo x cuadrado sobre 2 del h me parece el hilo a ver derivémosla derivémosla ¿cuál es la derivada de x cuadrado sobre 2? se puede hacer de dos formas o pensándolo como un consciente x cuadrado dividido y haciendo la garganta del consciente y hay otra forma que es más rápida ¿cómo la puedo mirar? como un medio por x al cuadrado ¿todos vimos esto? esto es lo mismo que decir un medio por x al cuadrado y eso es más fácil y eso es más fácil para derivar porque es constante por función mantengo la constante y derivo el que no lo ve y sigue mirando muy consciente no hay problema ahora la regla del consciente tardará 30 segundos ¿está bien? bien derivamos eso como constante por función mantengo la constante un medio y derivo la función x cuadrado me da me da 2x estoy obteniendo lo de adentro a ver ¿qué me dio? x o sea que está en norma tengo que pensar una función que cuando la deriva me da 2x y yo ya voy a decir que me parece que anduvo pasando aplicaron reglas de integración cuando estén pensando en x al cuadrado sobre 2 tal vez estén pensando en integrar x lo suma 1 al exponente y se divide por ese número y yo les dije que mi pedido fue más básico piensen que esta función cuando la deriven le dan x x yo no necesito las reglas de integración para eso no se queden atados a las reglas porque después les pregunto a ver ¿cuál integral de e a la e? e a la e vos tenés que pensar una función que cuando la deriva te da e a la e e a la e la integral de x 3x cuadrado diferente a la e pienso una función que cuando la deriva estoy usando el tema fundamental de x pienso una función que cuando la deriva me da 3x cuadrado x al cubo no necesito las reglas de integración si no me doy cuenta es bueno si se acabará la constante y después sumo una y escribirlo por una entonces tiene que quedar igual que este cubo pero bueno digo no pierdan de vista que ustedes lo que están buscando es una función que cuando la deriva les de lo da no pierdan de vista busco la función que cuando la deriva me de lo da si hay algo que yo si bien nos estaba escribiendo cuando lo decían lo decían y yo le dije usted usted presta la atención porque somos así la integral de 3x cuadrado todos me respondieron x y pero mirá si yo decía mirá si hacía esto la integral de 3x cuadrado pero cuál es la variable la integral de 3x cuadrado diferencial de t ahí la variable t la variable x 3x cuadrado sería como constante 3x como la variable es t 3x cuadrado es una constante ¿está bien? entonces si bien lo estaba escribiendo entonces a ver cómo lo hago entonces si por aquí y qué me queda adentro de diferencia de t o uno de diferencia de t y ahí ¿cuánto da 3x cuadrado 3x cuadrado y integral de uno tengo que pensar una función que cuando la derive me dé uno pero no voy a decir x porque la variable no es n la variable es t ¿qué función? cuando la derive me da uno la función t 3x cuadrado por t y para que se completa porque se es justo más la consta muy bien ¿qué quiero decir? a ver este teorema fundamental del cálculo integral me sirve para encontrar integrales pensando ¿está bien? me sirve también para para el punto 2 que dice deducir características de la función integral f grande conociendo su derivada la f grande es la integral del f entonces por ejemplo por ejemplo si yo tengo que la f chiquita y f chiquita de t es valor absoluto de t más 1 menos 1 y f grandota es la integral entre 3 menos 3 y x de la f chiquita de la integral de t para x en el intervalito menos 3 o sea me dan f chiquita de esta cosa y me dicen que la f grande bueno es precisamente la integral de la f ¿está? si yo ahora les preguntara cosas de la f grande por ejemplo la f grande en que intervalo es creciente la f grande en que intervalo es creciente tiene máximo tiene mínimo ¿a qué se les ocurre? ¿qué sensación habría entre el eje grande y el eje chiquita? si derivo f grande me da ¿quién? f chiquita esta f chiquita si yo la tengo esta es la derivada f grande ¿está bien? y si ustedes tienen la derivada de una función ¿pueden decir cuándo la función es creciente? ¿qué tenían que fijarse de la derivada de una función? si ustedes tienen la derivada de una función ¿pueden sacar los máximos y mínimos? si tienen la derivada de una función ¿pueden sacar los puntos de la función? bueno entonces pueden dar a ver también podría ser también podría meterme en este rollo y acá dice que la f grande es la integral entre menos 3 y 10 de la f chiquita y yo tengo la f chiquita tengo la f chiquita podría poner la f chiquita acá y saca intentar hablar de magos qué sé yo y saca quien es la f grande porque yo supuestamente sé integrar ¿bien? aquí entre no aquí entre no si yo acá reemplazo por f chiquita me queda la integral de 100 si acá pongo f chiquita voy a tener que integrar algo que no es tan fácil no sé si todos están viendo lo mismo que yo pero la f chiquita es un valor absoluto yo tendría que integrar ese valor absoluto ¿está bien? o sea eso uno podría decir no si tienes el valor absoluto me estoy creando otro bueno no 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 es nuestra intención pero podría hacer eso si ponerle que la chiquita fuera que sé yo podría tener valor absoluto que sea tema uno ahí sí ponerle que se anima porque el integral de tema uno más o menos la va peleando ¿está bien? digo podrían embarcarme en esta tarea de encontrar la entregable no es nuestro objetivo porque nosotros queremos que usen precisamente esta información que esta f chiquita que reconozcan que es la f chiquita es la derivada de la f bien entonces vamos a hacer eso ¿te ubico con esto? este era el B1 a ver vayan graficando la f chiquita vayan graficando la f chiquita nada más en el intervalito menos 3 1 para que a partir de eso deducamos propiedades de la f ¿te ves? va triunfo en el valor absoluto desplazado una unidad hacia a la izquierda y una hacia abajo valor absoluto uno en la izquierda uno hacia abajo solamente en el intervalo menos 1 para deducir características de la posición en el bajo y esto es lo voy a poder inundar chico y y y y y y y y Gracias. 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 Acá lo que estoy haciendo es poner lo que habíamos conversado, ¿sí? Como dedujo características de S grande, una sería, acá de S grande, integrando la S chiquitita, que haciendo barro. ¿Está bien? No recomendado. Pero esto depende de la S chiquita. No recomendado si S chiquita es difícil. ¿Sabes qué más? Recomendado para esta S chiquita. Si esta vuelta se fuera más fácil, puede ir, ¿eh? Y la que sí vamos a recomendar es, reconociendo la relación usando que la derivada de la S grande es la S chiquita. Entonces, si yo grafico la S chiquita, esta S chiquita que estoy dibujando es S' grande. ¿Ya la dibujaron? ¿Cómo quedó? Era valor absoluto, uno para la izquierda y bajado uno, ¿no? ¿Cuántos? 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 creo que les queda así bueno entonces si tienen eso y ustedes saben que esta es mi chiquitita no es ni más ni menos que esta rima grandota pueden decir cuando este crece en que intervalo entre el cielo cuando f prima sea positiva si f prima que es mi chiquitita es positiva entonces en que intervalo me dijeron menos 3a menos 2 unión de 0 pueden decir cuando tiene un mínimo relativo tiene un mínimo relativo en que es que horrible bien en x igual a 0 porque hay un mínimo hay dos cosas para los mínimos si recuerden que cuando uno se fijaba si había máximo o mínimo eran dos pasos que están por decir el segundo tiene que ser punto crítico pues f prima que es la f chiquita en 0 da 0 es punto crítico punto crítico si quieren y no está en completo ¿está bien? y además f prima pasa de negativa a positiva alrededor de x igual a 0 vamos a dejar alrededor alrededor de x igual a 0 ¿está bien? vamos a ver a ver si estamos ¿cuánto vale f de menos 3? ¿cuánto vale f de menos 2? ¿y cuánto vale f de menos 2? f de menos 3 f grande ¿no? o sea acá recuerden que la variable de la f grande es la x es el extremo superior del intervalo ¿qué me va a quedar? la integral entre menos 3 ¿y cuál es el extremo superior del intervalo? ¿cómo? de menos 3 ¿a dónde? hasta el extremo superior ¿está bien? ¿cuánto va? 0 porque no hay intervalo de integración ¿sí? bueno a ver piensen en esta cuando en el extremo superior pongo menos 2 y piensen la otra cuando en el extremo superior pongo menos 1 ¿sí? ¿sí? a ver piensen en estos 2 ¿cuánto da cuando ponen menos 2? 6 y cuando ponen menos 1 ¿un medio positivo la dala de menos 2? sí muy bien ¿y la de menos 1? ¿menos 1? ah ¿por qué dio 0? porque el de arriba la que está pintada de azul da un medio positivo y la que está pintada de rojo da menos 1 muy bien ¿cómo van? ¿cómo se sienten los valores de 1? vamos a ver muy bien bueno todo esto es por el teorema fundamental del cálculo integral esto lo hicimos usando esta relación que la derivada del f grande es del f teorema fundamental de el cálculo integral ¿me vean? ¿vamos acá? ¿quién pudiera? a ver ¿ya puedo borrar esto que no lo sirve para nada? sí sería recomendado ¿ves? que no se puede hacer pero no lo lo que no parece ¿qué? 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 ¿cómo se integra un valor absoluto porque el izquierdo le pica ¿no? no se puede no se puede así entero lo que van a descubrir lo que se hace con el valor absoluto es que se grafica y se descubre y se descubre quién es esta recta entonces yo descubro quién es esta esta tiene pendiente 1 creo ¿no? sí las dos tienen pendiente 1 y la ordenada lo dicen si yo la siguiera es háganla bien lo que estoy diciendo es ¿quién es esta recta? esta es fácil bueno a ver esta esta es igual a esta ¿está bien? se integra entre este numerito que es el menos 1 y x esta recta y entre menos 3 y esta esta recta o sea lo que se hace es descubrir quién está la recta y te quedan dos integrales ¿qué se ve? ah o guarda compas en dos en dos pedazos digamos no lo confundamos en el método por partes en dos pedazos quedan separados en general a ver hagamos una pregunta para pedir ¿este lo borrón? ¿no siempre te quedan dos? ¿todos sabemos dibujar valor absoluto de x? ¿yo les digo valor absoluto de x? ¿la sabemos? vale ¿esto? suponete que te piden la integral entre menos 1 y 1 de la función valor absoluto de x? ahí lo que vas a hacer es partir en dos ¿sí? no no me está la integral de valor absoluto es igual a x x por valor valor absoluto de x x por valor absoluto es igual a ¿sí? ok depende del intervalo ¿cuándo? ¿por qué? los círculos ¿tenés en una tabla? ¿tenés en una tabla? guarda por eso en este si yo tuviera que integrar este valor absoluto valor absoluto me dijeron que lo estaría en dibujar ¿no? ¿cómo es el dibujo de valor absoluto de x? ¿cuál es el intervalo de integración? ¿en qué intervalo debo integrar? entre menos 2 y menos 1 entre menos 2 y menos 1 y acá la función ¿quién es? ¿quién es esta? menos x entonces lo que yo debería hacer es los redices valor absoluto ¿cuál es la función? ¿qué es menos x? entre menos 2 y menos 1 y ahí nos da la menos x cuadrado sobre 2 entre menos 2 y 1 depende del intervalo de integración si yo hubiera puesto entre 1 y 4 la función era la función x ¿está bien? y si uno es malo y pone el intervalo de integración entre menos 1 y 4 ¿cómo voy a hacer eso? hay 2 porque entre menos 1 y 0 la función es menos x y entre 0 y 4 la función es x van a tener que hacer 2 multiplicadores ¿está bien? pero ¿cómo se refiere el valor absoluto? dibujando y descubriendo quién está al pedazo ¿está bien? ¿cómo? no ya si no la intervinida la esa pregunta es la intervinida y no tengo idea ¿está bien? bueno ¿qué les habría pensado? a ver otro para pensar otro para pensar ¿hachar x tal que f de x sea igual a miren la pregunta miren la pregunta tenemos que encontrar mi respuesta tiene que ¿cuál tiene que ser? el valor de x leo la pregunta dice ¿hachar x? bueno tendré que responder x vale tanto ¿sí? ¿cómo hago? no sé pero bueno digo esa tiene que ser la respuesta x vale tanto ¿qué tiene que cumplir este x? que f de x la imagen del x ¿con qué función? f de x no es ni más ni menos que la imagen del x pero ¿quién es la función? ¿quién es la integral? la f grande la f grande es esta cosa f grandosa tiene que dar ¿cuánto? menos un medio f grandosa es la integral que arranca en menos 3 y termina donde está en cero termina en el x donde pongo el x para que la integral que siempre arranca hasta menos 3 me dé menos un medio ¿hasta dónde pongo el x? el cero dicen los compañeros claro porque nosotros hasta menos 1 nos habían dado hasta menos 1 nos dio cero y si les agrega este cacho ¿cuánto da este cachito? menos un medio entonces ¿hasta qué valor de x tenía que integrar? hasta el cero miren si hubieran puesto la misma pregunta para papá pero a ver tal que f de x sea cero cuando se ve ¿cuántas descuentas posibles hay? ahora ¿para qué f de x me dé cero? el x en menos 1 está y en 1 también hay 2 valores más bueno tú la ves son distintas preguntas pero fíjate con lo que ustedes saben bueno bien seguimos ¿cómo vamos en zoom? algo que no quería no quería que perdamos de vista son los dos tipos de integrales que vimos ¿ok? ¿es que se diferencian o cómo se dan cuenta cuando estamos en una integral hay una que no tiene límites de integración ¿cómo se llama en esa? indefinida y la otra tiene límites de integración la que es indefinida ¿qué tal como resultado? ¿qué tal como resultado? escuche dos cosas escuche dos cosas una familia de funciones y escuche una primitiva y no es lo mismo ¿eh? bueno ¿por qué no es lo mismo? la primitiva es un miembro de esa familia ¿está bien? es como que nos quedamos cortos entonces ¿sí puedo decir una familia de definitiva? ¿sí? ¿está bien? eso es correcto bien entonces la integral definida siempre tiene que darle una familia de funciones ¿cómo me aseguro que mi respuesta es una familia de funciones? lo que tengo que agregar es la constante de integración entonces si hay una integral indefinida en el parcial ¿qué no puede faltar en la respuesta de ustedes? la constante de integración así llegan a su función salga por tal las partes cíclicas qué sé yo o ustedes saben que el último le tiene que plantear la constante de integración para que le entere la familia de funciones ¿por qué es fundamental la constante de integración? es fundamental para un tema que vas a empezar a ver o no sé si empezaremos a ver la cantidad de la clase o lo verán el lunes y arrancan ahora y van a terminar de verlo hasta prácticamente cuando estaba aquí que son ecuaciones diferentes ¿sí? entonces no se olviden de poner la constante de integración ¿por qué? porque en muchos ejercicios a veces necesitan de esa familia de funciones necesitan alguna en particular que es un plago necesitan una primitiva en particular ¿sí? y si no tienen esa constante de integración no la van a poder y la integral definida que tiene quedando un número un número pelado ¿por qué no es pelado? nada de andar corriendo humildades de área ¿sí? es un número cuatro cinco ¿puede ser negativo? uno ¿puedo dar cero? es un número que puede ser positivo puede ser negativo puede ser cero ¿pudo me daba cuenta que iba a ser positivo no iba a ser negativo cero? muy bien tenía que tener el dibujito de la F de ahí la necesidad de que quisieran dibujar bien las funciones y a partir del dibujo siempre que la función sea positiva siempre que la función sea positiva la integral ¿qué significa que va a tener? si la función es positiva negativa de la integral ¿cómo va a dar la integral? si la función es negativa ¿cómo va a dar la integral? y las que mezclan las funciones que no son todas positivas sean negativas ¿cómo tienen que hacer? depende de cuál región es más por eso es que algunas podían dar cero de hecho acá lo dijeron a la integral hasta la menos uno que queman el perro uno y tienen todo 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 ¿está bien? entonces familia de funciones integrales y definidas me aseguro por la constante integración no se dejen el trampar fíjense con respecto a quién están pidiendo la integración ¿sí? pues si yo les digo la integral de coseno de X la integral de coseno de X respecto a la variable T no es seno de X ¿está bien? yo veo un verdadero mal y yo les pongo la integral de coseno de X diferencial de T es igual a seno de X mal porque la variable era otra ¿está bien? no pierdan de vista cuál es la variable de integración no pierdan de vista que esto es un número ese número puede ser positivo o negativo o cero dependiendo de el gráfico de las funciones ¿sí? bien y vamos a lo concreto esto es lo que dice ahí cómo anticipar el signo a través de un dibujo vamos a lo concreto que es integrar ahora ustedes están aprendiendo a decir cosas de las funciones grandes saben anticipar el signo de una integral y lo concreto que estamos aprendiendo que tenemos que hacer el normal y seguro porque es un camino para el resto de las funciones ya pero el final es aprender integral ¿cómo es? ¿o qué método de integración tiene? bien y el primero la tabla ¿no? primero versículos en la tabla y después sustitución y par ¿está bien? bueno hago unos tips en sustitución y partes los tips de sustitución y partes de sustitución la variable vieja tiene que desaparecer no sirve cambiar la sustitución llamarle u a x no sirve es lo mismo que nada todos los lugares donde decía que se van a quedar con u vas a volver lo mismo que tenía antes no hagan esas cosas esas son las primeras que uno hace hasta que te das cuenta que volvén lo mismo ya está un por el niño si queda peor o no se va si queda peor prueben con otra sustitución lo que más lo que más se equivocan es esto que sigue estando la variable vieja y se puede y siguen integrando no eso no se hace y si no mejora ¿qué otro método vemos? vale en el método de integración por partes ustedes van a tener que reconocer quién es si tienen el diferencial de b a diferencia de la sustitución en sustitución uno agarraba un cachito de lo que estaba dentro del integral agarraba un poquito calculaba el nuevo diferencial al cual en parte no es más o menos importante que la puedan sacar para tienen que usar todo lo que está adentro de la distribución ¿está bien? no puede sobrar nada una parte será un y todo el resto será diferencial de b ¿está bien? y después explicar la raíz ¿qué usaron para acordarte la la de la baja siempre toda la de la baja un día el de la vieja no es el un día vi una baja un día vi una baja a chichola precipita de esta forma de la chichola de la chichola entonces ahí ustedes tienen que elegir quién es y ¿qué es el diferencial de cuáles son los tips para elegir un diferencial de b bueno uno la nueva integral queda una integral ¿eh? se queda esta integral la integral de b diferencial de u esa debería ser o más fácil o del mismo estilo de lo que hicimos ya que se temblora es que elegimos más ¿está bien? vuelvo atrás por revés bien eso debería pasar debería quedarme o más fácil o igual de difícil otro tip elegir diferencial de b algo como diferencial de b algo relativamente fácil de ingreso fácil en realidad fácil como ya hasta este momento ustedes ¿qué otro método manejar? cuando dieron partes que sabían mucho de su distrito es quizás o cuando ustedes integren el diferencial de b para hallar de quizás necesiten mostrar algo en o sea esto de fácil es fácil en después me tiene que hacer una situación bien ¿está bien? y ahora hay que remangarse y trabajar y hacer bien ¿quieren elegir algún ejercicio del D5? o ¿quieren que les muestre otro ejercicio? vamos mirando alguno del D5 y mientras voy buscándole otro D5 ¿quieren parte el más 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 ¿quieren parte el más 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 ¿elíban alguno? yo mientras voy buscando del libro más los otros más 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 para por todo Cuando encontramos esta, yo pinté de azul, ¿cómo la sacamos? Aquí el treno, sinceramente, yo no pensé, no pensé en hacer la integral entre menos 3 y menos 2 de la función que hace chiquitita, que no se quita, tiene t menos, t menos 2. Yo no pensé en hacer esto, sinceramente, no sé cómo lo pensaron ustedes, pensé en el triangulito, ¿sí? Bien, la base del triangulito era 1, la altura del triangulito era 1, y se pasa por altura sobre 2, ¿sí? Con la precaución de, cuando fuimos a esta, pero es el mismo triangulito, ¿no? Ahora, esta ropa, no da un medio, ¿por qué no da un medio? Si es el mismo triangulito, porque está abajo de, del, del, porque no funciona en el triangulito. Pero digo, la hice pensando en triangulito. Podría haber hecho la integral, yo no lo pensé, ¿eh? Podríamos haber hecho la integral entre menos 3 y menos 1 de la función que hace chiquitita, que es menos 2. ¿No? Sí, es menos. Sí, es menos. Menos t, la raíz es, Acá, ¿quién es? ¿Cómo se hace? ¿Quién es la barra? Sí. Esto del valor absoluto es lo mismo. O es t más 1, o es menos t más 1. ¿Está bien? Lo de acá, ¿eh? Y después de ese menos 1 lo siguen manteniendo. Entonces, por eso es que una de las ramas es t, que está, t, y la otra rama, ¿cómo me quedaría esto? Menos t, menos 2. Menos t, menos 2. Yo podría haber integrado esta función en el intervalo menos 3 menos 1, me debería haber dado c. ¿Sí? Ahí yo lo recomiendo, cuando puedo usarlo en el triangulito, en el triangulito, no, úselo. Me parece más rápido. Que bueno, cada uno lo hace como el de cal. En realidad es lo que es más rápido de lo que uno lo hace. Porque si voy a estar 3 horas, y no me acuerdo la del mental, no sé cómo voy en el daño, pues ahí les formé estos numeritos. Te digo, esos numeritos habían salido y lo habéis pensado con el tema de los temas. ¿Estamos? ¿Sí? Y ahora ustedes están buscando algo desde 5, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo se pone el ejercicio, ¿no? No, no sé si se va a estar en 5. No. No lo vi, pero sí, seguro. Sí. 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 O sea, del D5 están eligiendo el N y alguno más. El B. Bueno, vamos a arrancar por el D. Bueno, el B y el N y después les hago algo. De corta sí. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué hay hasta de corta? No, la verdad. De nada. No, no. 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 ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben qué me gustaría que piense? ¿Cómo? Años antes, nosotros haciamos esto con otro método, pero no lo necesitamos. Necesitan algún tipo, o ni siquiera es un juego, a veces. Prueben los métodos que ustedes conocen. En la tabla de una que no está, ¿no? En la tabla no está. Bueno, ¿cuál sigo? ¿Con qué método sigo probando? No, no, no. ¿Cómo se lo enseñamos? La tabla, si no hubiéramos tratado por fascismo. La tabla, después, ¿qué viene? Sustitución. Sustitución y de dos partes. Si no sale con la tabla, no es lo primero que hagan tantas partes. Sustitución. La página de combate, pero la página de combate, porque yo soy de... Sustitución. Pero después que repas la gente, ya debes ser de... La sustitución, a veces se la descubrieron ahora, después que se le va a la casa. ¿Cuál es la sustitución? ¿La vende? ¿Qué dímelo a mí? 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, a ver, ¿por qué es el truco acá? Acá no es que es humano y no está nada. Va, ya, bueno, pero... No es la bonita foto. La sustitución, arranca con sustitución, no con parte. La sustitución suele ser más sencilla. Bueno, entonces, la sustitución es muy igual a X menos 3. Lo de acá adentro, ¿sí? Lo de ahí adentro. Bien. Entonces, vengo acá. Donde dice X menos 3, le llamo U. Igual cubo. No puedo mantener diferencial de X. Yo sé que calculo el diferencial. ¿Qué me queda? Me digo acá. O sea que... Donde dice de X, puedo ponerme U directamente. ¿Y qué es lo que me está estorbando? Yo acá... Este es que me molesta. Pero miro lo que tengo. Miro lo que tengo. Yo dije que... U es igual a X menos 3. Si U es X menos 3. ¿Yo no puedo decir cuánto vale X? ¿No puedo despejar X de ahí? Este 3 que está rezando... ¿Pasa? ¿Pasa? ¿Está bien? Entonces, en vez de donde dice X... ¿Qué puedo poner? ¿Más 3? Me di cuenta del tipo. Y ahora vengo y hago esto. Y eso es un 0. ¿No está mal? ¿No puedo simplificar? Me acabo de dar cuenta de este truco. Y vengo y me la mando con una ronda el cebradito básico. No. No puedo simplificar algo. ¿Qué hago? Está bien. Eso no lo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Repartir el U al cubo para cada uno. Entonces, esto es... La integral de U sobre U al cubo... Más... 3 sobre U al cubo... Diferencial de U al cubo. ¿Está bien? Acá sí. Pueden simplificar. ¿Está bien? ¿Cómo se integra esta? La segunda. ¿Qué debería hacer para poder integrar? Puedo sacar el 3. 1 sobre U al cubo. ¿Pero cómo la puedo escribir? U a la menos 3. Y este también le puedo escribir como U a la menos 2, ¿no? Y ahí, ¿cómo era la redita para integrar? Sumo 1 al exponente y divido por el 1. Sumo 1 a este exponente... Y divido por este 1. Me queda U a la menos 1 sobre la menos 1. Acá... 3 por... Sumo 1 al exponente... Y de nuevo voy a tener... No, un 0, pero voy a sacar menos juntos porque estoy terminando de alto. Muy bien, la constante era una inyequilidad. Yo ya sabía de antemano que en alguna vez se tenía el chandale en la constante. Y todavía no está bien de todo. Claro, me aplazo U. U era... ¿Quién era? X menos 3. Déjenla así. No se pongan a hacer cosas. Si no lo están seguros con los temas de quebrales, ¿no? No se pongan a acomodar porque la enfeora. ¿Está bien? ¿Se ve el truco? ¿Se ve el truco? No era para tanto. Nada más que había que hacer cuenta... Ah, es el que es el truco. Tienen que usar un truco también, pero no es el mismo truco en el A. Bueno, no me acuerdo si es este, pero era algo así. Este también hay que usar un truco, ¿no? No es del mismo estilo que este. ¿Qué truco hay que usar? A ver, este. Sí, pero antes fabricarse... Fabricarse lo de abajo a arriba. Tú muy recto, dos. ¿Pueden separar el dos integral? ¿Quieren separar el dos primero? Deparar el dos, y después hay que fabricarse. En la primera, lo mismo que tienen abajo. Acá, tú muy recto, dos. ¿Está bien? ¿Le quedan perdón? ¿Le quedan perdón? ¿Le quedan perdón? ¿Le quedan perdón? Bueno, para los chicos de Zoom, es que en este... Ah, no me acuerdo si es algo así. Pueden separar el dos integral. Y para resolver la primera, la idea es fabricarse... Fabricarse lo que está abajo, arriba. ¿Cómo? Sumando y restando dos. ¿Vale? Sumando y restando dos. Y después separar el dos integral. La azul. Y la roja. La azul y la roja. La roja va a ser del mismo estilo que ella tiene haciendo. Está igual. Pregunta de millón. ¿Esta sale directa? La que remarqué en rojo. ¿Esta? Es como una pequeña sustitución. Da la casualidad que es casi inmediata porque la sustitución, el diferencial de la nueva variable es el mismo que el de la 10. Aparece como inmediata, pero no lo es. Digo por qué. Si esto ya fuera así, ya ahí te cambia. ¿Está bien? ¿Más o menos? Bueno, ahora sí lo que me habían preguntado. No puedo dar la vista de los frutitos. ¿Sí? 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 Esto no se puede repartir para cada uno, no? Va en bloque. Por eso necesité, por eso necesité en la integral esta, que me quedara una sola cosita abajo para poder repartirla. ¿Sí? Porque lo de abajo va en bloque. Lo de abajo siempre va todo junto a donde vaya. ¿Está bien? Bien. A esto no, ¿eh? Bien, a ver, ¿qué me habían preguntado? El N y el B. ¿Bien? ¿Le anda en serio o era B corto? ¿Qué labio? ¿Bien labio? ¿Bueno? ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué queda más? ¿Por el medio? No, no sería negativo. No, es menos. Tapar es la mancha del pizarro. Es menos de este, ¿sí? Más por menos. ¿Puedo borracha? Bueno, a ver. ¿Sí? 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 Gracias. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Aló. El P y el Q también tienen truquitos o algo así, ¿eh? P y Q. P y Q. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, lo que se llama. Bien. A ver. Menos mal que no me preguntaron de sobrevena adelante. Doble ven adelante. ¿Verdadero falto? No hay exactamente el doble, pero digo, hey, buscando ideas. ¿Verdadero falto? La integral. Que era lo fundamental del cálculo integral. Lo tuvimos en ciencias. La integral de F' de 12x, que es el de 5, es igual a esta cosa. ¿Cómo puedo yo poner ese integral? Yo me entré acá, ay, tengo que calcular este integral. No tengo ideas, qué sé yo, se me ocurrió, se me ocurrió, se me ocurrió. Va, se me ocurrió un poco con F y ya estoy en el otro. Me ocurrió. Yo, esto es un parágrafo. Yo puedo saber que esto está bien o mal. ¿Qué debería cumplirse si esta cosa fuera la integral de esta? ¿Qué debería pasar acá? Si yo agarro esto y lo... Si lo derivo, debería darme esta cosita que está ahí. Mi derivo debe dar lo de ahí adentro. Lo de adentro es, es el prima de 12. Bueno, entonces como yo estoy calciero con derivada, como voy escurriando, porque tengo que recuperar, lo que sea. No sé. Porque me fue bien. Vamos. Voy a derivar. No sé cómo se calcula esta, pero no importa porque ya se deriva. ¿Cómo se deriva en la suma? La derivada. Muy bien, cada uno. Arranco derivando el no. La derivada de F, F''. ¿Estamos de acuerdo que es una función adentro de otra? ¿Quién se metió adentro de quién? Por X adentro de la F chiquita. ¿Cuál es la que más está agarrando? La F chiquita, ¿no? F chiquita está agarrando dos X. O X se metió adentro. Entonces, derivo primero la F chiquita. La que más agarra. Valguada en lo que está valguada. ¿Y qué me falta? Por la derivada de lo de adentro. Por dos. Entonces, verdadero falso. Falso. No me quedó. Me sobra ese dos. En el doble B de adelante, si les pide, hay bueno, encuentra esto. Esa es más difícil. Dame cuánto vale. Eso es más difícil. Yo sí me puedo dar cuenta si algo está bien o mal. ¿Está bien? Es un poco más difícil. Lo pueden dar a un poco. No. Después tenés que ver acá. Tu institución. Basta de partes. Estás en la hoja. Pulpo parte. Porque necesito parte de los niños. Con tu institución. ¿Cuál es la sustitución? ¿Cuál es la sustitución? ¿Cuál es la sustitución? No, de esto. ¿Vieron que te das cuenta? ¿Y esto? De u. De dos. De x. De u sobre dos. ¿Cómo es? ¿Cómo, perdón? F' de u. Y donde dice de y que va. De u sobre dos. Este dos sí puede salir afuera. Un medio. Un medio integral de f' de u. Diferente a un un. Y le. Y acá. Pienso. Pienso. ¿Qué función cuando la deriven me da f'? F' 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 En el final. Esto podría ir en un parocial. ¿Ves que es distinto el nivel de distribución? ¿Ve qué? Yo podría haber hecho éste resolviendo este integral. O dándome cuenta que esto no es cierto. Resolverlo no es tan fácil. Esa esécil. Pero si podría, usando el teorema fundamental de cálculo, darme cuenta que no es correcto. Bien, ahora sí vamos. Vamos con lo que me dijeron ustedes. ¿Cómo se ven? Y todavía falta el ley y el F, ¿no? No, mirá. Mirá el ley. Mirá que cuál es el ley. Allá es la función cuya derivada te dé 2X. A ver. Una función cuya derivada te dé 2X. ¿Cómo? X cuadrado. X cuadrado. X cuadrado menos 80. ¿Está bien? Bueno, eso es... Hacer una función cuya derivada te dé 2X. ¿Cuál? ¿Qué tiene que ir si así? Hacer una función cuya derivada te dé 2X. ¿Quién va a aparecer si o si en el resultado? X cuadrado. Allá es la función cuya derivada te dé 2X y que pase por el punto 01. ¿Sí? O sea, cuando vuelve a la X y le pongas 0, el resultado te mueve. ¿Te sirve la función X cuadrado solita? No. Claro. ¿Qué constante tienen que usar para que pase por el punto 01? ¿Sí? X cuadrado solo no funciona. ¿Por qué? Porque si vos en el X cuadrado pones cero, ¿qué te da? Cero. Yo quiero que pase por cero 1. ¿Qué pongo? ¿X cuadrado? ¿Qué funciona yo? ¿X cuadrado? ¿Com? No. La función x cuadrado más uno, si yo reemplazo la x por cero, igual me va a quedar uno. Está perfecto. Bueno, ese es el extremo. Allá en la función, pues yo, ¿sabes algo de la derivada? Bueno, es lo que hemos venido haciendo, digo, no es mucho más. Y el f tampoco, así que no se preocupen con lo que pasa. Asegurémonos de estar integrando bien. Bien. Vamos con estos que preguntan. ¿Cómo arranco fijándome? Tabla de integrales, sustitución y cuadrado. Bien. Tabla de integrales en el D5D, a la cuenta de... Obviamente que esto no está en la tabla. Voy a sustitución. A ver. Y ahí sí le voy a dar la derecha. En general cuando aparece el logaritmo. En general. En general. Mira. Porque viste que cuando uno se dice algo y a los dos segundos tú tenés que derecha. Porque... Esta, tiene el logaritmo. Sale por partes, sí. Pero sale como... Como... Con tres patadas sale con sustitución. Y en parte de cíclicas. Así que... No es tan genérico que siempre que el logaritmo es parte. Pero... Pero... En este caso no me queda otra. ¿Por qué no me queda otra vez? ¿Por qué no me queda otra vez? Porque si yo digo... A ver, sustitución. ¿Qué sustitución? Yo empiezo cuando tengo ideas. Me empiezo a pensar. Digo, a ver, la sustitución. U igual... U igual a... A ver, ¿qué es el tema? ¿Estamos pensando? ¿Qué es el tema? Puedes seleccionar. A ver, esto. Esto aparece en la página. Ahí no me muero de cero. No existe. Esta cosa es genial. Eso existe. No existe. No hay nada. El logaritmo es logaritmo de algo. Es como si ustedes dijeran en una sustitución. Calcula la raíz cuadrada. Yo te pregunto. Calcula la raíz cuadrada. ¿Cuánto da? ¿Qué les falta que les diga? ¿De quién? ¿Qué? No les estoy... ¿Qué están preguntando? Les falta... Claro. O sea, lo da igual a tu lado. ¿De qué? ¿Está bien? Esto es un cero. Con un cero enorme. Bueno. No me queda otra. Lo puedo cambiar. Esa es una función de sustitución. Otra vez se me ocurre... T. T. Raíz cúbica de T. Y otra vez se me ocurre... N. Hay una que... Ya les dije... Esta es lo mismo que nada. Esto es lo mismo que nada. Esta es la gloria. No. No. Sirve. Mucha. ¿Qué? Sí. Es muy bien. Es muy bien. Y yo tengo la propiedad ya. Eso es súper bien. Sí. Muy bien. Ahí voy. Bien. Esto se me queda... ¿Sólo he saltado? Muy bien. ¿Cuál es el que yo vengo a estas instituciones? ¿Qué te gusta hacer? Deriva. ¿Está bien? Derivo. Regla de la cadena. Derivo logaritmos primero. Uno sobre la cosa esta por la derivada de la otra. ¿Está bien? ¿Me quedó? No, 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 eso te va a ir. O sea, lo que quiero decir... A ver. Digo que queda. Uno sobre... Raíz cúbica de T. Y la derivada de la raíz cúbica... Este es un tercio, ¿no? Bajo el exponente... Por... Y hay que restarle uno. Sí. 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 Por el T es el T, está faltando. En definitiva, si yo arreglo esto, este T es el al menos dos tercios, lo puedo bajar acá. Acá... Me queda uno sobre T. ¿Sí? Es T a la un tercio abajo y viene un T a la dos tercios. T a la dos tercios, T a la dos tercios, producto de potencias de la misma base, para que se suman, me queda un T. Es más difícil la tensión con que este ejercicio. Mira, entonces yo vengo acá y... Digo, todo esto es un... Y me queda... T diferencial de U. ¿Está bien? Porque ese T va para allá multiplicando. ¿Puedo seguir? ¿Qué está mal acá? ¿Sobrevive la variable vieja? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Chao? No. Descartado. Sobrevivió la variable. ¿Quién es T? Si yo derivo... Vámonos. Tengo un tercio por T a la menos dos tercios. Sifere el T de T. Todo esto. Esto es como tener T a la dos tercios abajo, voy a estar multiplicando. Me va a sobrevivir el T, no se me va a ir. ¿Sí? O sea que, sustitución no está como funcione. Acá el compañero... Bueno, entonces voy a partes. Y yo voy a decir algo, porque un compañero, si puedo, hazme parte. A ver, esto, ¿estamos de acuerdo que esté a la un tercio? ¿Alguien se acuerda de las propiedades del logaritmo? No, esta potencia. Esta potencia baja como un húmero acá adelante. Entonces, esto yo lo podría escribir como un tercio por logaritmo natural de T, diferencial de T. Es decir, un tercio sale afuera. Y me queda logaritmo natural de T, diferencial de T. ¿Está en la tabla de T? No, tengo que hacer parte. Podría hacer parte. Yo no me acuerdo de propiedades del logaritmo. Entonces, no hay problema, porque igual va a salir. El común no se acuerda. Te voy a decir que será. La refería no se acuerda, porque el logaritmo es más común. No, sí. Bien. Entonces, voy a hacer método por parte. Tengo que elegir. ¿Quién es U? ¿Y quién es el diferencial de B? ¿U es logaritmo de quién? De T a la un tercio. ¿Por qué no lo elijo como diferencial de B? Porque para hacer B yo tengo que integrar. Integrar el logaritmo es justamente lo que estoy intentando hacer. ¿Bien? Entonces, todo esto es U. ¿Quién me queda para? Diferencial de B me queda sin tener un problema. ¿Está bien? El paso dos es hallar el diferencial de U y hallar B. Esto se encuentra derivando y esto se encuentra integrando. Derivo. Derivo. La regla de la cadena. Derivo primero el logaritmo. Uno sobre la cosa. Por la derivada de la cosa. Un tercio. Por T a la menos dos tercios. Diferencia de T. No le piden, porque esto va a haber que arreglarlo, ¿no? T a la menos dos tercios. Lo puedo poner abajo con exponentes positivos. Uno sobre T a la menos dos tercios. Y lo que yo les decía, sumo los exponentes. Porque hay una pregunta. T a la menos un tercio. Con T a la menos dos tercios, ¿qué me queda? Es como exponente de T. Me queda un tercio y el T solito abajo. ¿Ok? En la suma de estos dos exponentes. Bien. ¿La integral de la diferenciación de T? T. Y ahí ya estamos. Por ejemplo, es U por B. U. ¿Cuál es la cosa? Ah, no, es la cosa. Logaritmo de es. Pero un tercio. Por B que es T. Menos. Integral. Que lo de modero que es tranquilo. Fácil. ¿Cómo era? Un B. B solita. Por diferencial de T. Es ahorita que es T. Por el diferencial de U. Que es. Es uno sobre tres T. Es el diferencial de U. Y ahora. Y ahora miren esto. Y no se pongan a integrar. No van a hacer esto. T cuadrado sobre dos. No van a hacer lugar. Entonces, otro C. ¿Qué? Miro esto así como una sola cosa. ¿Qué puedo hacer ahí? Sacar el un tercio y con la C. Yo lo comí a meter ya. Con la C. Muy bien. ¿Está bien? ¿Qué me queda? Un tercio por T. ¿Está bien? ¿Vá? Muy bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Pero si viene más, que tengo. Entra bien. Por la tabla no está, ¿no? ¿Probamos de la tabla no está? ¿Probamos sustitución? Bueno. ¿Qué sustitución ha dicho? Sí, porque si no, son las... Yo no necesito que el organismo desaparezca porque no lo está en general. No sé si va a funcionar, pero vale. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Bueno, a ver. Si yo como un logaritmo natural de I, el diferencial de U, ¿qué me queda? ¿Cómo saber qué diferencial de U? El X que está multiplicando, ¿Qué va a pasar? No hay que ver. Estoy mirando, pasa, multiplicando. ¿Qué va a pasar? Me voy a... Me voy a olvidar por un momento de los límites de integración. Me pone un cuadrado, acá abajo hay un X tipo, ¿está bien? Y dice diferencial de X. En vez de diferencial de X, yo tengo X por diferencial de U. ¿Qué me desaparece? ¿La variable vieja? No. ¿Te puedo simplificar? Pero me queda un X cuadrado. El que sobrevive la variable vieja y la nueva. ¿Está bien? ¿Y qué vamos? Para. Bien. Para hacer parte, ¿cómo es una definida? Yo diría que nos quedemos... ¿Y qué vamos? Por la idea indefinida y después vemos con lo de la gente y de las... ¿Está bien? Bien. Entonces, parte. Tengo que elegir quién es U y quién es el diferencial de U. ¿El? ¿X a la menos T? Sí. Muy bien. Bien. ¿Y quién es? ¿Y quién es el diferencial de U? Como la que no se integra el logaritmo, tiene que tener logaritmo. Pero el logaritmo no viene solo. No casi todo, ¿no? Todo es la cosa. ¿Y quién es el diferencial de U? Está bien. Es que ya les puedo... ¿No? ¿No? Entonces, si esto es U, ¿Quién es el diferencial de B? Todo lo que quiero, ¿no? X a la menos T sobre el diferencial de U. Muy bien. Esta la derivo. No es tan fácil de derivar. ¿Y qué es la de la cadena, no? ¿Cuál es la que más agarra? Sí. Hola. La potencia. Bajo el exponente, mantengo la base, por la derivada de la base, que es un uso de X, diferencial. Y acá, ¿qué sí es fácil de integrar? La integral de X a la menos Tres, esto lo requiere de la potencia. ¿Está bien? Bueno, me pongo armado. Esto como es U por B. Logaritmo de X al cuadrado por B, ¿qué es? Menos integral de X. B sobre X, perdón, por 2, logaritmo natural de X, 1 sobre X, diferencial de X. Y antes de darme por vencido, a veces se me va a dar un correo, porque estaba bien dejando. Yo digo, oye, pero es cuestión. No, no nos quedó tan peor. ¿Por qué? Este 2 se me va con este 2. Este X a la menos 2, yo lo podría poner como X a la 2, abajo, ¿está bien? Entonces, esta nueva integral, ¿qué me queda? Esto pasa en el libro. Menos por menos me queda más, me queda el logaritmo natural de X, y abajo me queda el cubo. Y no sé ustedes, pero yo creo que queda un poco mejor que esta. ¿Por qué? En esta, el logaritmo estaba cuadrado. Después me queda igual, pero acá tengo logaritmo solo. ¿Está bien? Va mejorando. ¿Qué tengo que hacer ahora? De nuevo parte, acá. De nuevo parte de este. Repite, no se asusten en el espacio anual. Entonces, un cálculo auxiliar, cálculo auxiliar, de nuevo parte es acá, logaritmo de X, sobre X al cubo, no den vuelta la tortilla, seguimos con la misma idea. U era logaritmo de X, diferencial de B, todo lo que está bravo, X a la menos C, diferencial. ¿Está bien? Y ahí ya va saliendo. De U es 1 sobre X, no sé si el de X, y el B, el B, gracias a Dios, es la misma, ya la tiene. En realidad cuando hacen partes, se van a repetir algunos cuáles. Y hago la fórmula de partes para esta, que después, van a tener que poner todo el sexo, lo que nos dé, recalcando acá. Más o menos, hagan ejercicios, tienen todo el fin de semana, para practicar el D5, por eso no queremos enseñarles, más cosas nuevas, para que se concentren en el integral, hasta el D5. El lunes viene con todo el D5 hecho, como todas las dudas del D5. Así, después de las clases de teoría, ven estos ejercicios que son aplicaciones. Bien. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué? Gracias.